Get ready Siente la vibración Esta noche somos fuego, pura tentación No hay nadie que nos pare, es pura emoción Hasta el amanecer, seguimos en acción Dale, dale, hasta el amanecer La noche es joven, no quiero perder Baila, baila, déjate envolver Conmigo, baby, no vas a querer volver Baila, dale, hasta el amanecer Stop La noche es joven, no quiero perder Baila, baila, déjate envolver Conmigo, baby, no vas a querer volver Ella tiene el flow, ella es pura candela Todos la miran en la reina de la fiesta Con ese movimiento me tiene hipnotizado Cuando estamos juntos todo es descontrolado La noche brilla y tú también, mi amor Sigue bailando, siente el calor No te preocupes por lo que venga después Esta vida es nuestra, vamos a romper otra vez Pruebe la música, siente la vibración Esta noche somos fuego, pura tentación No hay nadie que nos pare, es pura emoción Hasta el amanecer seguimos en acción Dale, dale, hasta el amanecer La noche es joven, no quiero perder Baila, baila, déjate envolver Conmigo, baby, no vas a querer volver Dale, dale, hasta el amanecer La noche es joven, no quiero perder Cuando sale el sol y se acaba el alcohol No importa, seguimos la fiesta, es mejor No mires el reloj, el tiempo es una ilusión Sigue a mi lado, sigamos la canción Dale, dale, hasta el amanecer La noche es joven, no quiero perder Baila, baila, déjate envolver Conmigo, baby, no vas a querer volver Dale, dale, hasta el amanecer La noche es joven, no quiero perder Tú y yo perdentamos en el momento Sin pensar en nada, solo en el movimiento La noche nos llama, el ritmo está caliente Bailamos pegadito, solo sigue la corriente Siente como sube la energía en el ambiente Las luces nos envuelven, la música es presente Nadie nos detiene, somos pura libertad Vámonos sin miedo, esto es pura realidad Y déjate llevar sin pensar en lo que viene Vive cada paso, siente cómo se mantiene Tú y yo, aquí olvidando el porvenir Solo en esta hora, ven, vamos a seguir Dale, dale, sin pensar Siente como el ritmo te hace volar Baila, baila sin parar La vida es una sola, vamos a gozar Baila, baila sin parar Se mueve como el viento en la arena Con ese estilo que cualquiera envenena No quiero nada más, solo verte sonreír Esta noche es nuestra, no quiero que termine Déjate llevar que todo fluya natural Y no importa lo que digan, solo vamos a vibrar Tu cuerpo y el mío, sincronizados al compás Con cada vez que suena nos perdemos más y más Y déjate llevar sin pensar en lo que viene Vive cada paso, siente cómo se mantiene Tú y yo, aquí olvidando el porvenir Solo en esta hora, ven, vamos a seguir Dale, dale, sin pensar Siente como el ritmo te hace volar Baila, baila sin parar La vida es una sola, vamos a gozar Tenta el fuego, deja todo atrás Somos mi vida, tu pura paz No hay reglas aquí, solo tú y yo El ritmo nos lleva, no hay más explicación Dale, dale, sin pensar Siente como el ritmo te hace volar Baila, baila sin parar La vida es una sola, vamos a gozar Déjate llevar sin pensar en lo que viene Vive cada paso, siente cómo se mantiene Tú y yo, aquí olvidando el porvenir Solo importa la hora, ven, vamos a seguir Dale, dale sin pensar en lo que viene Vive cada paso, siente cómo se mantiene Tú y yo, aquí olvidando el porvenir Solo importa la hora, ven, vamos a seguir Dale, dale como el viento en la arena Con ese estilo que cualquiera envenena No quiero nada más, solo verte sonreír Esta noche es nuestra, no quiero que termine Desde aquí el fuego deja tonto en la arena Con ese estilo que cualquiera envenena No quiero nada más, solo verte sonreír Esta noche es nuestra, no quiero que termine Esta noche es nuestra, no quiero que termine Seguiré con esa actitud No digas que no, vamos a bailar, ven y sin control Dime que sí, solo tú y yo Siente la química, puro redón Siente la química, puro redón Y tiene algo que no puedo explicar Una sonrisa que me hace soñar En esta pista somos tú y yo, jamás El DJ la pone y nos vamos a matar Tus labios están cerquita, quiero saber Si cuando te acerques tú me vas a mover Todo en ti provoca es pura tentación Vente conmigo y olvidemos la razón Tu cuerpo al mío o una sensación Siente el latido, pura conexión No digas nada, solo déjate llevar Esta noche es nuestra, no vamos a parar Dime que sí, no digas que no Vamos a bailar, ven y sin control Dime que sí, solo tú y yo Siente la química, puro redón Dime que sí, no digas que no Vamos a bailar, ven y sin control Dime que sí, solo tú y yo Siente la química, puro redón Deja que la música nos guie los pasos No hay nadie en este mundo que pare estos lazos Cada mañana es como una explosión No pienses en mañana, solo siente la emoción Dime que sí, no digas que no Vamos a bailar, ven y sin control Dime que sí, solo tú y yo Siente la química, puro redón Hasta que amanezca y más allá Quiero verte bailar, seguíte sin parar Dime que sí, no lo pienses más La noche es nuestra, no vamos a pasar Nos perdimos entre la brisa Tu perfume, mi camisa Todo en ti me lleva y me hipnotiza Dime que fue real, que no fue casualidad Que lo que sentimos fue algo de verdad Quiero repetirlo, vivirlo otra vez Esa magia tuya que me opuso de al revés Dime que sí, que quieres repetir Esa noche loca que no puedo definir Baila conmigo, déjate envolver Quiero tenerte otra vez, y otra vez Y otra vez Dime que la pone y recuerdo tu piel La pista ardiendo y tú, mi mujer Las ganas de verte, perderme en tu ser Esta noche me muero si no te vuelvo a ver Tantas noches de fiesta, pero ninguna igual Desde que te fuiste, no dejo de pensar En esos momentos donde todo fluía Tú y yo pegaditos, perdiendo la guía Dime que fue real, que no fue casualidad Que lo que sentimos fue algo de verdad Quiero repetirlo, vivirlo otra vez Esa magia tuya que me puso del revés Dime que sí, que quieres repetir Esa noche loca que no puedo definir Baila conmigo, déjate envolver Quiero tenerte otra vez, y otra vez No quiero que esto se acabe jamás Ven baila conmigo, no mires atrás Somos tú y yo en este viaje sin final El tiempo se detiene cuando estamos al compás Dime que sí, que quieres repetir Esa noche loca que no puedo definir Baila conmigo, déjate envolver Quiero tenerte otra vez, y otra vez, y otra vez Stop Hasta el amanecer, quiero verte bailar Sin miedo, el que dirán, solo disfrutar Dime que sí, ven y dime que quieres Otra vez conmigo hasta que la noche muere